Hola, mi nombre es Ecalita Maratrejo, mi congrega en la Iglesia Interamericana de Fosolopi y voy a cantar la canción titulada, Iglesias Santo. Iglesia Interamericana de Fosolopi Iglesia Interamericana de Fosolopi Iglesia Interamericana de Fosolopi Un mundo estrella, un destino, un amor y gloria, poder y majestad, a ti el mundo y corre. Santo, 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 eres todo poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La canción te canta, su reino suyo, tu eres pintor, y yo te adoraré.